¿Qué te parece llevar papel higiénico por únicamente un dólar y 99 centavos? Pues bueno, lo único que tienes que hacer es bajar la aplicación de la tienda de Walgreens y vas a estar agregando un correo electrónico, tu contraseña y un número de teléfono para que puedas aprovechar estos precios. Esta oferta que te voy a comentar termina hasta este próximo 23 de marzo, así es que tienes todo el mes para realizarla las veces que tú quieras, así es que ven que aquí te voy a explicar cómo es esta oferta. Bueno, esta oferta no es nada complicada, así es que si quieres ahorrarte en estos productos lo único que tienes que hacer es, como te dije, bajar la aplicación, ya que tenemos estos paquetes de la marca de Walgreens de papel higiénico de cuatro rollos por el precio de un dólar y 99 centavos. Ve el precio regular 4.99. Este tiene la calidad similar, aquí nos está diciendo que es de Charmin Ultra Strong, así es que yo te lo recomiendo bastante, es muy buena marca, tiene buena cantidad el rollo, así es que yo te lo recomiendo bastante. Tienes todo el mes de marzo hasta el 23 de marzo para realizar esta compra. Participan los que tienen esta etiqueta como rojita y participan unos que tienen etiqueta azul, nada más que en mi tienda no hay de etiqueta azul, así es que aprovecha esta buenísima oferta por solamente un dólar con 99 centavos. Si no eres nuevo en la tienda y tienes alguna recompensa, puedes pagar con lo que tú gustes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.